Eh, okarewa, etakotejo, kotakaro tarewa, parewa, pare. Oh right. Hey, I will겨 attack. They said it didn't dry off and cut up myself. They said, with the columbus it's NBC. They told me why is this the inside? ¿Cómo se puede ir a la gama? No hay nadie No, puede. El frío se puede ir a la gama El frío se puede ir a la gama El frío se puede ir a la gama ¿Vale? ¿Vale? No hay que hacerla, ¿piens? ¿Vale? ¿Piens? No hay que hacerla. ¿Vale? Pienso en el video. Pienso en el video. La Biela, aquí está la Biela, aquí está la Biela. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no hay otra parte. ¿Qué es la Biela? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En entonces lo нужно ver. La esta buena onda. withus, ¿así? Sí, sí, tiene una hermosa. Entonces, debería ir todos a la erra. Sí, sí, debería ir de fuera. Sí,本当es es un poco. Sí. etos muy bien. ¿Cómo se puede fijar? ¿Qué es increíble? No es nada. No, 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 no. No me gusta. Tengo una nueva. ¿Cómo? ¿No? Lo tengo que pendiente. A ver. ¿No? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ya entonces mira y el lo ya 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 ¡La blanca! ¡Disco! 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 Adiós. ¡La chambla está muyante! ¡Está bien! ¡Yo,メentí, ¡ya! ¡Viva! Chau pasos, ¿qué es un saludo? ¡Ese es un saludo! ¡Ese es un saludo! ¡Ese es un saludo! ¡Ahagia ya está! ¡Ah...! ¡Suscríbete al estar en .. ¡No dices! ¡Ah, no dices! ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? No ¿Puedo? ¿Estabamos en el vídeo? Adiós O sea, ¿no? ¿Puedo esto? ¿Puedo resinar? Sí, sí, sí. es así. ¿Puedo ver este producto? ¿El producto está? Lo que lo dejó es la korra. No tiene el producto. ¿No tiene el producto? No hay que preparar para preparar No hay que preparar para preparar No hay 5 personas ¿Has hecho un día? ¿No hay que preparar? Si no hay que preparar ¿No hay que preparar? ¿Puedo preparar? ¡Puedo preparar para preparar! ¡Era! ¡Era! Antes de la necesidad de comer. Polít工ante. Estas bien descasado. No entiendo. Ya está. Ya está en la necesidad. ¿Cómo lo vamos? Hablando de que me voy. Hablando de que me voy. No puedolo en lo que lo vamos a usar. Hablando de que me fui a la energía. Horrero. Hablando de que me voy a visitar. Ahí están la entrada. Ahí está, ahí está... Aquí, ahí ahí está. ¿Cómo se está limpio? ¿Cómo es, lo mismo? ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a poner el giro? ¡ Xiaomi! ¡Suscríbete a tiado! ¡Tres ríos! ¡Suscríbete a mío! ¡No es esumir! ¡Tres rico! ¡Esosil es entero! no ¿Qué es lo que puedes usar? No, 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 no! ¿Qué es lo que puedes usar? ¿Qué es lo que puedes usar? ¿Qué es lo que puedes usar? Es una cosa que puedes usar... ¿Cómo Generalmente? ¿Ok, vamos a la段근? ¿Cómo Generalmente? ¿Crees que uno te. Lo que es lo que más tiene que tenéis menos. ¡Toma del treatpus! ¡Toma del treatpus! ¡Toma del treatto! ¡Toma del tonto! ¡Toma del treat这么 rico! ¡Suscríbete al canal! 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 pero esta toda la parte desvanecada Para que un lugar ha hecho de ir a visar Pero este lugar está muy bien Sonos de mío son ecu sanitation Eras abaturas Son Kenzina En el carro de micro Son Kenzina Son Kenzina Son Kenzina Son Kenzina Son Kenzina Son Kenzina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.